Las peticiones hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, no tardan en llegar y la más reciente fue la externada por personalidades como Paola Rojas y Patti Chapoy en relación con la protección a las mujeres en México. Un video de la cuenta de Twitter Red Nacional de Refugios mostró parte de una campaña en la que varias estrellas se unieron para pedirle a AMLO que sigan vigentes las instancias dedicadas a proteger a las mujeres víctimas de violencia. En el país, en la solicitud destacaron nombres de actrices y periodistas como Paola Rojas, Angélica Fuentes, Sofía Niño de Rivera y Patti Chapoy, quienes le echaron sabor al caldo a la petición hacia el presidente AMLO. Incluso, en la grabación se vio a Bárbara Anderson, Pamela Cerdeira, Alexandra Zapata, la cantante Pambo, Regina Tamés, Ofelia Pastrana, Mónica Garza, Manuel López San Martín, Genaro Lozano y Jorge Bermúdez. Hay que recordar que la grabación se generó después de que se revelara la suspensión temporal de los apoyos a los espacios que benefician a las mujeres y niños que vivieron en el infierno de las vejaciones. Lo que llamó la atención es que sin importar de qué empresa de televisión sean personalidades como Paola Rojas y Patti Chapoy aparecieron en el video con la finalidad de concientizar sobre la importancia de las instancias. Gracias por ser parte de esta lucha. El esfuerzo de todas y todos es fundamental para erradicarla. Violencia de Genaro es fundamental de fundir el video para que llegue a la mayor candidata de personas. ¿Campaña para revivir los espacios de apoyo a las mujeres? Fotografía, Twitter, Tribuna, Instagram y el siglo de Torreón con información de Red Nacional de Refugios, Zócalo y Clase. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. ¡Suscríbete!